Sí, yo creo que arrancamos un buen apertura, un clausura bien y yo creo que después de deportivo tuvimos tres bajas claves que se sintieron en el equipo y bueno, por suerte ahora pudieron volver y pudimos retomar esa senda de ganadores. ¿Cómo consideras que fue este clausura desde el comienzo hasta ahora en cuanto a lo táctico, es sabido de que llegó un nuevo director técnico como es Hugo Matea, que pareció haber modificado algunas bases del equipo? Sí, yo creo que también se agregaron cuatro chicos que ya estaban, que no podían jugar y yo creo que también la mano de Hugo fue mucho, ayudó mucho al equipo y yo creo que se está notando lo que quiere él y por suerte se nos está dando el resultado. ¿Cuál es el planteamiento que vos ves? Porque obviamente al ser el arguero tenés la vista privilegiada de cómo todo el equipo se comporta dentro del campo de juego. ¿Cómo los ves defensivamente y cómo también los ves ofensivamente el equipo? No, lo primero que cuando llegó Hugo dijo, no quiero que me convierta, quiero cerrar el arco y por suerte se notó en las primeras cinco fechas que no me van a comer solo un gol y bueno, después pasaron cosas y después estamos siendo regulares, es lo que no venimos siendo en el primer campeonato y yo creo que con estos jugadores que se sumaron ahora estamos siendo un poquito más efectivos a la hora de convertir. Y en lo personal preguntarte, un arquero es quizás, a ver si compartís conmigo el puesto más difícil dentro de lo que puede llegar a ser el once de un equipo, el defensor, el mediocampista, el delantero, es el que por ahí más sufre las derrotas de un equipo. Sí, es que el arquero comete errores y lo va a buscar adentro, no como los defensores, delanteros, pero bueno, ya son muchos años que estamos en el arco y ya con experiencia va agarrando más experiencia, ya sabes los tiempos, todo eso y bueno, por suerte va muy bien. ¿Qué es lo que encontraste en Atlético Zampacho en tu llegada y qué ves en este equipo que quizás hace que por ahí en un futuro cercano quieras ir estando en Atlético Zampacho? Hace tres años que estoy yo, del primer día me recibieron genial un grupo bárbaro, una calidad de gente, un club bastante ordenado y eso a uno le va gustando y le va haciendo sentir bien que quiere seguir en el club. Y sí, es lindo estar allá arriba, verte en los primeros puestos, pero lo importante es mirar la tabla que no queremos ver todos, saca la mayoría de puntos y salir en lo más rápido posible de eso. Y por último, que bueno, si bien algo ya mencionaste, pero ¿cuál es el objetivo que tiene Atlético Zampacho en cada comienzo de temporada? No te estoy hablando de esta clausura, sino que te estoy hablando desde el comienzo, del inicio. ¿Cuál es el objetivo principal que tiene Atlético Zampacho cada vez que comienza una temporada? Sí, como todo equipo, quiere campeonar. Como todos los equipos de la liga, que sueña del primer día que empieza en primera temporada de salir campeón. Yo creo que todos los años nos preparamos para eso, pero bueno, no se nos está dando. Por suerte ahora estamos agarrando, hemos encontrado un equipo bastante regular y esperemos ahí en esa situación. Y por último, preguntarte el grupo, el equipo, que como bien dijiste vos, que fueron cuatro jugadores que se han incorporado, que considera fundamentales. ¿Cómo se sienten ustedes internamente a comparación de lo que fue la primera apertura, mejor dicho, el primer campeonato, en el cual no estuvieron quizá finos, y en este segundo en el que se muestra un poquito mejor en cuanto a lo que es el fútbol y en la posición en la que se encuentran? Sí, yo creo que el grupo fue, está muy fuerte, eso fue lo principal, que salvo en el primer campeonato no nos iba bien, pero el grupo estaba bien, estaba bárbaro. Pero yo creo que con la llegada de estos chicos aportaron mucho, y yo creo que nos fuimos haciendo más fuertes de locales, que en el primer campeonato no pudimos ganar un partido, y yo creo que fue todo eso, pasa por la cabeza todo. Gracias. Gracias.